Ya me cortó, no lo picó, le hizo rebanadas. No lo voy a picar. Porque lo querés enterito, vos querés que la gente muerda el ajo. Sí, sí, porque va a estar volado. Pero no lo repetís, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está en el centro volado, hay muchas cosas. No, y además está cocinadito. Estoy bien, claro. Si lo como ahora, olvídate. No va a estar quemado. Tres días, mi aroma de mujer es de ajo. Bien, este, ¿cómo cortaste la albahaca? Con la mano. Mira, muéstrala a la gente. Mi mamá con tijera la cortaba. Pero y se oxida, ¿por qué? Para no oxidarla. No, 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 con tijera no se oxida. ¿Con tijera de qué? ¿Por qué? Porque es así, los tanos dicen. Yo no sabía. Yo repito lo que hice. Yo la con la mano, toda la vida lo he hecho con la mano. Bueno, acá la tenía entera y acá la tiene cortada. Ahí la tiene cortada, es lo último. Este, la aceituna es lo último. Bien, iba a decir una cosa, muy revisteril, así director, me porté bien y no lo dije. Era un remate, bueno. La tiene cortada, iba a decir, bueno, ya está. No, no voy a decirlo. Pude haberme hecho yo también. No, lo digo, este, como si fuese de la colectividad, la tiene cortada. Bien, no está, eso que se decía, colectividad, les mando un beso a la cole. Sí, por eso le dije que no la hice. Pero esta no es una comida judía. No, no es una comida judía. Esta es tana. Exacto, hijo. Bueno, ¿qué es eso? Tomatitos cherry.